La tradicional calle Arícega conocida por albergar a los más ingeniosos monigotes luce en su totalidad abarrotada por estos muñecos. Según los artesanos, no se ha perdido la costumbre de adquirir los monigotes que su precio oscila entre 10 hasta 100 dólares. Y cuando ya falta poco para despedir el año, estas aceras lucen abarrotadas de los más ingeniosos monigotes. Desde dibujos animados hasta el polémico personaje de la jueza es lo que usted puede encontrar en las calles Arícega y Junín. Según el guayaquileño Miguel Quimis, quien lleva 23 años viviendo en Machala, asegura que el proceso de elaboración de estos muñecos es entre dos a tres semanas. Y ya comenzamos nosotros por el mes de agosto a hacer los primeros los moldes. Como ustedes pueden ver, este es un molde, solamente son copias, lo más que uno saca. Y según eso, los muñecos están vendiendo tranquilamente. ¿Cuál es el proceso de elaboración? El proceso de elaboración se lleva con amidón y periódico. Claro, eso es lo que hace uno, saca el molde de una vez. Caminando un poco más encontramos a esta familia, que se dedica a confeccionar y comercializar estos muñecos. Ellos aseguran que el tradicional monigote de trapo aún es muy pedido por los machaleños. Aquí, más que todo en la casa de nosotros, no, porque se hace trapo y los de calcón. ¿Cuál es el proceso para realizar un monigote de trapo? Primeramente, coser el pantalón contra la camisa. De ahí va el relleno de periódicos con un poco de viruta, todo eso así. Y termina pegándole la cabeza. Los valores de cada uno de estos personajes van desde los 10 hasta los 100 dólares. Precio que, según sus propietarios, es negociable. Lo primero que ve a los clientes es el valor. Y encima de eso, cómo está elaborado, si está bonito, está feo. Tranquilamente, ver el precio que se le gusta, pueden estar llevando. Adquirir uno de estos muñecos que son confeccionados desde el mes de agosto es llevar consigo cuatro meses de ardua labor de estos artesanos que año a año continúan con la tradición del monigote.